...por dentro, un enorme actor, gran protagonista de la escena, en este caso en Carlos Paz, el señor primer actor nacional, Rodolfo Rani. Buenas tardes, Rodolfo. Hola, Camilo, querido. Un gusto escucharte. Feliz año. Qué grande, señor. Con el 10% de tus agudos, yo sería el gran Gatsby. Y con el 20% de tus graves, yo sería... Pero vos sabés que pusiste morres en la gala y pensé que eras vos que cantaba. Qué grande. Mirá, me prestás un poco de graves y te digo que no me para nadie, Rodolfo. Qué haces, Camilo, querido. Feliz año. Es un gustazo saludarte. Sabés que hace muchos años que nos conocemos y me puedo ufanar humildemente de contar con tu aprecio, lo cual para mí es algo que... Pero por favor, y sabés que es así, además. Qué grande, Rodolfo. Te escuchaba el otro día, veía cuando terminaba la función, el momento en el que decidiste reconfortar y brindar un aplauso para los humoristas cordobeses que han fundado la plaza con ese estilo tan característico del humorista con sus acompañantes, con sus mujeres y con sus tropelías, y que en estas horas había sido mal puesto como un ejemplo desafortunado, tal vez, por Mariano Yudica. Y bueno, queríamos ver cómo nació en vos ese momento de reconocerlo. No, yo te digo, no sabía qué había pasado. Yo llegué al teatro, me comentaron lo que había sucedido, y bueno, el negro es un compañero nuestro, es un prócer, de verdad. Por calificarlo de alguna manera aquí en Córdoba, me parecía que en la presencia de él y en la figura de él, hice una especie de parábola con el asunto de un minuto de silencio que pide en los estadios para alguien que no está, y se me ocurrió que el negro y todos los actores cordobeses merecían un minuto de aplauso, y así fue. Vamos a repetir la frase, porque acá Damián, Di Martino, nuestro productor, conoce la frase exactamente como fue que la dijo Yudica. ¿Cómo dijo, Damián? A ver. La frase dijo que el espectáculo de Yudica, Mansión Imposible, es el más concurrido en Villa Carlos Paz porque carece de minas en bolas y humoristas borrachos. Algo así. Bueno, es una frase totalmente innecesaria para alguien que va puntero. Exacto, ese es el calificativo, Damián, lo innecesario. Dice que hay cosas innecesarias. Mira, hay un proverbio chino que dice, cuando no tenés algo interesante para decir, hacé silencio. Y eso fue innecesario. ¿Te dolió viniendo de Mariano, a quien seguramente conoces? Sí, pero tampoco quiero calificarlo porque no soy quien para juzgarlo, y tampoco lo soy, yo no lo hice para que tenga ninguna trascendencia, ni entra en ninguna polémica, simplemente me pareció que el negro lo merecía. Lo hice, mis compañeros me acompañaron, y ya está, y nada más que eso. Y ahí terminó. Ya después todos los demás corren porque está alegre, ¿viste? Claro, claro. Que por supuesto se sintió muy mal y se sintió tocado con mucha razón. Pero hasta ahí ya está, ¿viste? Después las cosas siguen su curso. Yo creo que por ahí... Lo importante y necesario, de verdad, es que cada uno se haga cargo de lo que dice. Exacto. Yo creo que por ahí lo que quiso decir es de esta cosa de que cada vez más... Pero lo dijo de una forma tan indirecta, con tanta parábola y con tanto hacer zapito. Sí, pero mira, las cosas no empiezan con uno, Camilo, y vos lo sabés. Aquí en la vida, además de todo lo que pude haber laburado, aquí laburó Susana, laburó Dani. Yo hace 13 años vine a hacer Boy Boy. Hubo muchos espectáculos importantes. Es una plaza teatral donde ha logrado una entidad total absolutamente personal y única, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo. Pero bueno, ya está, ya está. No fue más que eso, no sé. Bueno, a ver, hablarnos de tu obra y cómo estás. Bueno, mirá, lo loco Grimaldi arrancó extravilario, hoy hacemos tres funciones. ¿Tres funciones? Sí, hoy hacemos tres funciones ya, gracias a Dios. ¿Cómo se hace para hacer tres funciones? Estamos casi, como usted diría, como el año pasado, con mucho éxito y varias. Pero además tenemos la fortuna de contar, como estamos hablando de él, es lógico que lo diga, con el negro Álvaro, que es un hombre acostumbrado a producir sus espectáculos y a laburar solo y aquí con generosidad se ha prestado este grande el eco. Tenemos a Miguel Ángel Rodríguez, a Hernández, a Zayra Nara, a Nalesandro, a Tania Orlina Barra Rosa, a Nazarena, a Muscari, que hace una creación, te digo, una creación. Hace un ratito Jario Muscari. Sí, bueno, nosotros contamos con el público del año pasado, porque esta es una nueva aventura de los Grimaldi. Claro, es lo loco Grimaldi. Claro, está en los locos Grimaldi. El año pasado eran los Grimaldi, están los locos Grimaldi en una nueva historia muy divertida. Creemos que es una comedia mucho más importante que la del año pasado, porque a Nazarena siempre apuntamos para arriba. Ya somos como especie de marma regresa, ¿viste? Sí. Que da marma regresa, marma del inicio, marma del epílogo. A lo mejor el año que viene hacemos los Grimaldis el epílogo, ¿quién te dice? Claro, los Grimaldi Reload, recargado. Claro, mientras el público nos acompaña, que se divierte muchísimo, nosotros lo pasamos muy bien también, por supuesto, estamos contentísimos del éxito, sin duda. Tenés tu familia, si se quiere, ortopédica, que son los compañeros de la aventura, del teatro, y también tenés tu familia, que personalmente he conocido, ¿cómo está tu familia? Claro, mi familia, sí, sí, mis hijas, mis nietos, todo, sí, gracias a Dios. ¿Le seguís cocinando? ¿Le cocinás a los integrantes del elenco? No, no tenemos tiempo, Camilo. Vos sabés que la gente te dice, che, está Carlos Joaquín, pero me laburamos, vos imagínate, por ejemplo, esta noche nosotros terminamos a las cuatro de la mañana la tercera función. Nos queda poco tiempo para eso. Muy poco tiempo. Muy poco tiempo, sí, lamentablemente. Algunas veces no te digo si nos reunimos. Ahora estamos en Costa Azul, transmitiendo para 200 kilómetros a la redonda todo el Partido de la Costa. La gente del Partido de la Costa está disfrutando de sus vacaciones y te está escuchando, Tano, aprovechando que hemos cruzado el año hace muy poquito. Dales un mensaje, alguna cosa que quisieras decirle a todos los amigos. Sí, mirá, lo importante, no sé si en general, pero nada como estamos, las condiciones que vivimos y las cosas que han ocurrido. Imagínate que aquí en Córdoba todos sabemos lo que ha pasado y, sin embargo, la gente se recupera y tiene ánimo y sale y se divierte y quiere ir al teatro. Y bueno, desearles, no sé, como a todos, no a ellos solos, sino a mí y a todo el mundo, con paz, tranquilidad y laburo para que alguien pueda mantener lindamente a su familia. Eso es lo máximo que de verdad puedo pedir en este momento. Muchísimo. Y ojalá que así sea y que sigamos más adelante, más allá de las cosas que puedan suceder. Pero yo creo que mientras que la gente tenga laburo, bueno, imagínate que ahí, puedo decir, 200 kilómetros a la redonda de Costa Azul, hay gente de trabajo y que por ahí con sacrificios salen con su mujer, con sus hijos, a disfrutar y a pasarla bien. Eso casi diríamos que es lo mínimo que puede pretender alguien. Y ojalá que el año que viene sea así, el otro año y el otro año y el otro año. Que te haga el laburo, tranquilidad y que alguien pueda mantener a su familia y mandarla con alegría al colegio y aunque sea cumplir la mínima necesidad, eso es lo que de verdad deseo para todos nosotros, en realidad. Buenísimo, Tano. Es un gusto siempre escucharte. Gracias, yo también a vos. Cuando tu voz empiece a sonar en el micrófono, ya nos volvemos todos tus alumnos. Y vamos tomando nota. Gracias.